bueno vamos a ver un poquito resumen 2022 de paisepa no de baisepa porque hago un mix de todo no después de mucho tiempo ya funciona desde la transición bueno es de poco es que no es lo mío ven vengan a twitch vamos bien ahí para para que la gente que vea en youtube se vengan a twitch muy bien nano me gusta esa actitud sigan ahí saludando por favor y diciéndole a la gente que venga al mejor stream de ciberseguridad para iniciarse o para aprender temas siganle diciendo así nos convencemos a todos porque a mí no me creemos ya llegamos ahí al límite de 265 y no lo superamos pero bueno le vamos a poner nada y el 20 23 vamos con todo no que se cuenta que se me llega todo bien bienvenido welcome to the crazy night con la musiquita todo bien y bueno acá haciendo el resumen che bueno a ver lo primero que a mí me quedó grande y bueno a ver si lo llevamos porque está en batalla completo perdonen perdonen editando en vivo ahí está el sentido cerrado el último óscar bien y se ve el 20 listo ahí está sepa querido cómo va que haces draken todo bien vos cómo andás ya este es justo bueno este año tuve algo que es un gustito personal no que haces ese cerrado mirá ajuste estás en esta la y es justo me me nombró aparece esto de raro ya me hackearon yo sabía que iba a pasar con el sabitar pero bueno vi que volvieron a joder a citrix y me acordé de vos sí sí es verdad ahí publiqué una noticia justo hace un rato bueno este año me dio un gustito que fue más allá de que el año pasado empezamos con el string que hacía string de counter y a ishoff empire dije no a este año vamos a hacer sido seguridad y me dio gusto de invitar a gente conocida y no tan conocida pero que yo los veía y eran referentes para mí claramente de todos los temas uno justamente que ahí llegó de santi no que los vi la charla de la copart y que la rompe dije me acerqué de que santi te sumáis justo vi que estaba en el chat y se topó bueno también tenemos varios no todos los que están acá los conocía y se fueron sumando así que bueno qué invitados tuvimos tuvimos al mago se acuerdan cuando el mago fue el primer vídeo de youtube fue el mago porque fue uno de los que me ayudó a decir bueno vamos a empezar a hablar de estas cosas y me ayudó porque una de las temas que hablamos al principio era cómo se llama era cripto monedas y todo eso después el mercado de las cripto monedas estandar y se estancó y bueno no seguimos hablando obviamente vamos a seguir hablando sobre todo de la block change porque para mí reprometedora la block change pero bueno que la tecnología que está atrás de las cripto monedas y entonces así que nada el mago fue el primer invitado pues quién más vino nao y grisola grisolia perdón siempre me pasan a mí en agua y se recopó estuvimos hablando de un montón de cosas también después a leo leo pingner el CEO de la eco party vino dos o tres veces pasó por acá después juanma que me ayudó con el tema de hacer la noche de los radio aficionados brian arroyo otro de los referentes ahí con temas de de grooming y todas esas cosas que ahí ya está comprometido ya estamos armando algo ahí con conjunto a otro que está acá en esta lista estamos armando la próxima charla que vamos a ver cuando la damos porque sabemos que esta semana va a estar complicada no ahora vos sos el referente sepa capo no ayer referente nada no me tomen como referente por favor porque si no les va a ir más así que bueno también lo tuvimos a razor que razor se recopó y creo que es uno de los vídeos más vistos del canal que hicimos la charla de cero apente esther rechón aparte de razón y recopado y me manda cosas por telegram y me dice che mirate esto mirate esto me dice mira esto y me va enseñando cosas no él tiene su canal en youtube le está yendo muy bien volvió le insistimos un poco ahí para que vuelva y volvió y está haciendo unos vídeos muy copados también después al amigo pola que estaba acá acá hace un rato chateando también hicimos los de flipper no el flipper cero que fue una muy buena charla también uno de los vídeos más más vistos acá el gran emiliano sárate que no solamente es un referente con todo lo que tiene que ver con forense sino que es un capo de me republica las cosas así que nada hicimos varios hicimos dos con evi uno de forense y otro de bueno en realidad los dos eran de forense uno fue especial sobre análisis forense y otro hicimos conjunto a seguir y así en inteligencia no que estuvo muy bueno ese string de a4 con martín también al saldo que es el invitado siguiente no gracias por el espacio y el chat siempre aporta cosas geniales totalmente en el chat es un invitado más no así que no gracias a vos emi y a todos del chat obviamente martín al santo que también nos acompañó con el tema de decir que estuvimos hablando es esa vez cuando hicimos el string de a4 que creo que fue el primer string de a4 y estaría bueno hacer un par más porque me pareció bastante dinámico no después de santi cerrado obviamente acá que dio incident response yo hago así a veces veo que se me tapa la cara a mí me encanta hacer esto pero cuando me sacan fotos no cuando estoy en stream santi cerrado que dio que estuvimos hablando dio la charla en la coparty fue un éxito esa charla en la coparty y dije hay que traer a santi ven y esas son los gustitos que me doy yo no que digo que este pibe da una muy buena charla vamos a traerlo a hablar no solamente porque me encanta que tengan el espacio y podemos llegar un montón de gente sino que también está bueno que yo aprendo un montón de cosas de ellos trayéndolo y hablando con ellos voy aprendiendo no como aprendemos todos y me parece que está muy bueno bueno otro que pasó estos ya lo del costado derecho pasaron cuando hicimos el string de la coparty desde la coparty fueron tres días que yo estuve saliendo a las cuatro de la tarde desde la coparty directamente y muchos se acercaron y pasaron a saludar por el string alguno de esos fue charly chicho siempre hago la misma boludez charly se ha llegar ahí que es el dicho de un genio también referente del sector y que lo conozco hace años gracias por ejemplo a la coparty claudio caracchiolo un genio también otro así como yo con un poco de calvicie pero un genio obviamente tenemos calvicie porque yo ya le dije la teoría no crece mucho el cerebro y hace que los poros no dejen crecer pelo porque está ocupado todo por cerebro el tema es que bueno en mi caso el cerebro es muy grande pero no estaría funcionando del todo bien él es así que bueno pero en el caso de claudio no sería el ejemplo sino que es un genio y nada se copó por ejemplo claudio fue una de las personas que cuando yo me empecé a meter en ciberseguridad empecé a seguir porque nada tiene muchos conocimientos y de cosas muy entretenidas por ejemplo ahora está metido a full con seguridad industrial y seguridad industrial es un mundo y es un lugar donde la seguridad está abandonada entonces está buenísimo y la implicación que puede llegar a tener es muy grande después el amigo álex de córdoba obviamente ella es un amigo del stream obviamente está siempre es la banca está siempre no sólo eso que si no que prende el counter y está ahí nos ponemos unas partiditas creo que cuando después el martes termine stream prende steam termine stream perdiendo steam y nada estaba me metí en la partida abrimos el disco jugamos tres cuatro partidas y bueno obviamente no fuimos a dormir porque había que laburar que ya no hay que llevar la plata después pancho a perdón me olvidé sudaca toda la también sudaca ahora está medio ocupado está medio full pero hoy justamente estuvimos hablando con sudaca por telegram nada también tuve la oportunidad de que en la copartic pasó y le dije vos te venís al stream bueno dale no 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 bueno dale no vos te venís al stream estás obligado y vino y y vino miércoles de madrugada bueno ahí está y ahí sudaca y alex que se conocían acá en el chat se conocieron en la vida real no bueno después pancho francisco amato uno de los socios fundadores de parada y no también que es uno de los fundadores de la copartic pasó por el stream en la copartic después tincho a la eco que fue uno de los pibes que me ayudó a armar todo el tema de él del stream desde la algo que bueno lo quise invitar porque como les comentaba en aquel entonces no sé si lo habrán visto pero que si hayan visto los vídeos de la eco tincho me sorprendió porque era antes la eco lo que tenía era que éramos todos viejos y los de siempre y hoy la eco se abrió a mucha gente nueva y lo que mostró de tincho es que tenía 18 años si no me equivoco si 18 años estaba terminando la secundaria ya le gustaba el tema de la ciberseguridad se puso como colaborador en la copartic estaba aprendiendo un montón y estaba muy emocionado con todo lo que estaba sucediendo y nada dije que venís quiero que cuentes tu historia porque antes no se acercaba tanto a la ciberseguridad a la gente que estaba en la secundaria entonces nada me gustó que participe así que si quieren verlo o en uno de los stream de esos tres días no me acuerdo pero el día 2 lo invité y nos contó poco su historia y hacia dónde quería ir nada está muy bueno después latre otro conocido ahí que bueno el atre es un conocido de la radio afición que dio la casualidad que trabaja en ciberseguridad y dio la casualidad que tenemos amigos de común y no lo sabíamos no pero bueno fue todo muy gracioso y bueno de ese que fue el tercer día estaba ahí en la eco y le dije vení pasa a saludar y bueno pasó se sentó un rato y habló después pablo que haga lo llamo izquierda obviamente por hay una anécdota de pablito andando en bici porque pablo es uno de esas personas que nos cruzamos en un trabajo y después hizo una relación o bien ahí rompe se rompió con una sub gracias que genio rompe bueno otro que está siempre gracias ahí le regaló una una sub a nano bien bien gracias buenas noches amigos rompeis muchísimas gracias ahí salió no se ve porque tiene fondo blanco bueno faltan esos detallitos pero ahí salió ahí abajo salió regalito gracias rompeis nada se dio que con pablo pudimos andar en bici después y salió una anécdota de ahí de doblar izquierda y bueno no quiero comentar más pero bueno y siempre pasa por acá palito y se vino para el stream y lo obliga a sentarse y saludar a la gente estuvo un poco ausente en los últimos stream disfrutando con la familia que los veo en la fiesta nada más me parece perfecto rompeis esto se sube a youtube y lo podés ver cuando quiera a la familia hay que disfrutarla digamos hay que empezar a tener vida por fuera de la tecnología no aunque la tecnología nos consume no pero los miro por youtube que es ingenio gracias rompeis gracias por mirarnos en youtube por pasarte por acá y por regalar esa suba y al enano que te está agradeciendo te agradece y después tuvimos al amigo cristian que es un conocido que por otro conocido por brian no este chico cristian es de tucumán quiere empezar en el tema de la ciberseguridad casi logramos ayudarlo a que a que pase esa situación por situaciones de la vida no se dio lamentablemente pero cristian ahí el amigo brian ayudó a que quiz pueda ir a la copa a su primera copa party y nada fue estaba muy contento cristian eso es lindo no también bien ver a la gente que siempre quiso meterse y de repente lo ves en su primera vez en el evento de emocionados que le gustaba viste estuvo muy bueno y cristian pasa hablar también por el stream obviamente y que teniste cristian que tengo que la bruja al lado y me comí un codazo no 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 como un codazo no agresión no 144 por la no me está escuchando saludos a la señora de pola un saludo grande ahí déjalo que lo deje mirar por favor el stream así que bueno nada el amigo cristian y después el amigo oscar también que estaba ahí la eco vino y habló un poquito de su experiencia en la copart y no así que nada fueron varios invitados 20 invitados en un año muy bien estamos muy bien no y y lo que quiero es que todos los que están acá en algún momento de 20-23 los que no pasaron y los que ya pasaron vuelvan acá no se rompeis armate algo decime quiero que hablemos de este tema y te venís si eres de ciberseguridad lo hacemos un jueves tiene habla de boludeces lo hacemos un martes y hablo con todos como bueno alex no lo pude sacar nunca el stream para hablar de cosas de ciberseguridad hay que armarse algo a emis ya lo molesté pero 20-23 ya va a estar porque ya lo estoy comprometiendo ese cerrado y una excelente charla va a ver lo vamos a hinchar de vuelta me llega me llega a ver me falta me llega sabe y aparte podemos hablar de drones convención nano ángel si miren si en 2023 logro que ángel salga en este stream me consagro el streamer del año y voy a pedir voy a mandar una solicitud especial a cost jugar me para que me entre le voy a explicar toda la situación para que me entregue el streamer del año si logro que ángel venga y de una charla acá el de gris matthew también venite hay espacio vengan todos bueno todos acá están invitados ya se los digo todo el tiempo los quiero en 20-23 acá y quiero que en 20-23 cuando termine en diciembre estén sus nombres acá porque para esto es este stream siempre tengamos en cuenta que yo empecé esto por algo que me dijo alguien no recuerdo que porque tengo un problema en memoria es lo que me conocen de saber me dijo siempre hay gente que va a saber menos entonces yo nunca quiero hablar para mi nivel porque siempre siento que no sé nada no sé si les pasa a ustedes pero cada vez que aprendo algo siento que sé menos de ese algo digamos cada vez que veo algo de ciberseguridad digo no es una goma de ciberseguridad cada vez que veo algo de drones digo no sé nada de drones me pasa eso no entonces como que digo bueno vamos a hablar a la gente y cuando vino y me planteó se dice es verdad yo tengo un montón de años de ciberseguridad puede empezar a hablar como yo empecé las cosas que fui aprendiendo adaptarlos al hoy y tratarlo de bajar un lenguaje no más simple posible que es lo que quiero hacer y no hacer un stream súper específico como hace el mago que es una genialidad no pero está es para un nicho yo quiero tratar de llegar a todo cuando hable de phishing que todos entiendan que de phishing no así que nada los quiero a todos en 20 23 en este es la de invitados a ver qué dice si lo tengo en meme todavía y no sé qué era eso grosso sepa por dar el espacio para charlar sobre temas no yo me siento que los acá somos un intermediario a ustedes si quieren balance un otro y levantan stream y lo pueden hacer pero bueno si yo les puedo ayudar para ese primer pasito y después se quieren largar ustedes por su trim buenísimo yo ya tengo 265 follow bueno buenísimo si se los puedo compartir y podemos hacer que llegue algo porque el carácter de este trim es justamente enseñar a la gente a mí no me interesa que le enseñe yo porque yo no sé de todo entonces si ustedes saben cosas vengan acá compártanos y lo hacemos y ya estoy armando electrónica bien bien alex me gusta a ver alex se compró un montón de cosas en la copart y muy bien cuando la tenemos yo quiero que a partir de marzo quiero tener charlas con ustedes no quiero que demos la típico pasar es la de pasar es la quiero de charlas para que la gente esté tranquila que no 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 sé una capacitación así porque así estructurada como se hace sino algo algo que se habla como que me lo enseñan a mí y lo termina explicando para todos esa es mi idea del sprint la idea ya está pero necesito un respiro en el laburo para ir armando bueno vos dan el lugar donde trabajas y le hacemos dar un respiro a la puerta no mentira nada tranqui cuando quieras rompes y puedas armar si mismo necesita alguien ayuda para armar una presentación forma presentaciones horribles pero si quieren les puedo ayudar por lo menos para decirle pongan estos temas pongan esto orientes o por acá ordenen así ahí necesitan ayuda me dicen yo obviamente en material no los voy a poder aportar mucho porque los que más saben van a ser ustedes pero les puedo ayudar en lo que quieran a ángel me pone un emote ahí con la santillita le voy a lograr ángeles lo voy a lograr no me lo pongas porque no voy a lograr no de qué voy a hablar yo si soy un nabo dando vueltas y cuál es la diferencia conmigo de green matthew no lo entiendo somos dos nabos dando vueltas aparte yo te vi recopado por ejemplo de que vas a hablar podés estaba con lo de los candados con la de cerradura hiciste el bueno de driving d de la copart y boludo pues poder venir a hablar y explicarle a la gente que hiciste en la copart y esto en los picking por ejemplo la gente no sabe que lo piquen ponen si está a mi abuela que abuela la piquen bueno yo quiero que mi abuela entienda que en los piquen o que es igual driving mucha gente no sabe que es el guarda y por qué hacen guarder ahí viene la gente ves que podés venir a hablar siempre se puede te pasé un link en disco muestra el resumen de los streams a ver si es el coso me parece a ver para la palabra tengo un toque que acá de multitarea pero ahora lo que falta que la máquina para la palma y ahí estoy abriendo el disco respiro mal tengo miedo porque ángeles medio a el recap sí 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 el recap luce ahí está gracias gracias vamos vamos a ponerle reacción a mí me gusta reaccionar a los mensajes no sé de ustedes pero a mí me gusta la reacción en esta el recap antes de de esto está por el recap por eso les fue la idea que soy un genio primero día de marcel lo hacemos bien alex listo te voy agendando te meto en la agenda y no se mueve un martes de irl de cómo armar charlas bueno listo me gusta lo hacemos lo hacemos de venir polack y lo armamos pero no no bueno pero yo por la carmuna muy buena presentación para el clipe tercero no sé si se acuerdan no bueno pero yo sé muy poco no da como para dar una charla bueno eso siempre lo dije yo hasta que me dijeron eso digamos no sé yo no sé de nada de auto pero yo cambio las pastillas freno de mi auto cambio los discos hago cosas hay gente que sabe menos que yo entonces yo a un amigo una vez vino a casa y me dice me ayuda sí pero hacelo a vos y yo le expliqué y ya le quedó el conocimiento a él y no es saber de automotriz o de mecánica solamente es un poquito y ese poquito lo bueno y luego lo bueno que tenemos los humanos que nos podemos comunicar y para traspasar es el conocimiento y no sólo traspasar sino que lo que tiene bueno es que por ejemplo yo trato de traspasar el conocimiento a ustedes pero ustedes en su feedback me están enseñando a mí y a todos los demás que están en el chat y eso es lo único que hace mejorar a las sociedades a la humanidad en general que alguien les enseñe algo ustedes lo puedan mejorar y devolverlo mejor a la sociedad por eso a mí por ejemplo no me gusta el software privativo porque no existe esa posibilidad porque lo único el único que lo hace es un solo desarrollado y todo eso por eso el tema de generos linux y todas esas cosas igual puedo armar algo me gusta ahí está la actitud mati vamos vamos te quiero te quiero con algo sé de dónde trabajas así que de eso que no te digo que hables de lo que trabajas sino de la metodología o alguna metodología investigación algo por el estilo dale dale que vos podés aparte tienes muy buena actitud y yo creo que acá el stream la rompe con estas lucecitas de fondo apu puedes armar algo y aprendes de paso en alarmarlos totalmente yo aprendo un montón y a veces lo que me pasa es que a veces tratamos un tema que yo hace años no lo veo sinceramente no y agarro y me pongo armarlo por ejemplo me pasó con que fue lo que armé la otra vez a colofónicos un montón de armadas bonito y estuve un día entero armando el honeypot y me encantó porque me volví a recapitular un montón de cosas y nada está muy está muy bueno eso es muy importante lo que dice este cerro cuando vos enseñas cuando estás enseñando estás aprendiendo también challenge aceptive bien vamos vamos pola ya tenemos dos tengo ale alex y apola para el año que viene ya tengo dos acá había 20 este año quiero más este este año que viene 20 23 tenemos que superar los 20 si el challenge acepte de todos quiero yo no armo hace mil un honeypot bueno ves draken te podés armar una charla de honeypot y la damos por acá y de paso aprendes a a a armar son y pot no armar son y pot es relativamente fácil pero armarlo es toda una cuestión pero lo que está bueno es analizar los datos no ver lo que está pasando que era un poquito los lo que vimos nosotros así que bueno reba cuando quieras damos una charla me gusta dale planificó la yo creo que a partir de marzo empezamos a planificar las se parece porque la gente ahora se va a ir de vacaciones y vamos a hablar con 23 yo no tengo problema cada careta pum me pongo la máscara y te salgo igual aunque me vea mi mamá sola y a veces mi vieja tampoco me ve porque está durmiendo pero no importa estamos acá y nada yo me banco de enero y febrero que no va a nadie después vienen ustedes porque está bueno que si se van a tener una charlita hacia más gente atrás no así que lo hacemos y compartir los datos si los datos de la joy y para no de que tengo movimientos y yo si yo no tengo tiempo pero me encantaría hacer esos análisis que hacen las empresas que presentan informes detallados hay ya informe hay informes que son una mierda que son puros fantasmas que me vuelan fantasmitas cuando le es el informe pero hay otros informes que son muy interesantes muy interesantes del movimiento todo lo que es fred inteligen me vuelve loco y nada todo eso lleva tiempo bueno estas dos slides las voy a pasar rápido las ven a venir a decir no se va a hablar bien minutos de cada cosa no voy a hacer así que no se preocupen el stream hoy no termina a las cuatro de la mañana espero espero porque la otra vez dije lo mismo pum a las tres terminamos hay un chileno que publica siempre excelente informe y el de linkedin ese chico lo podría traer no lo conozco pero podríamos hacer un contacto y decirle si quiere venir no chileno ese pibe que pasó un montón de informes muy bueno yo hice un informe y me cagaron echando porque tenía miedo y vendí que venda la información en serio nada que bueno a mí y twitter o bueno lo de twitter es sí 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 debe ser el mismo no me acuerdo no hombre mi problema memoria disculpe pero si no pasa mi nombre y vemos si es el mismo y lo contactamos y le pedimos que dé una charlita si se atreve pero estaría bueno en serio el dragón mira hace un par de años y hoy sigue pasando hay empresas que como decirlo yo no quiero que de la mani que me echen a mí no pero son rechapados a la antigua y una vez yo trabajaba en una empresa x y quise contratar a una empresa para que me haga un pentes que eran todos hackers como somos todos nosotros no claramente pero antes el hacker está como muy valvisto y la respuesta a por qué no pude contratar en esa empresa y no lo estoy jodiendo una persona que tenía en ese entonces debería tener 50 años me dijo no podemos contratar a unos hackers porque te roban toda la información y vos decís que pensamiento cuadrado así hay la calentura que me agarré dije y bueno nunca vamos a progresar no porque a ver los hackers que en realidad serían cracker porque si estarían haciendo algo ilegal serían ciber delincuentes o o si de criminales lo pueden hacer sin que volé pague boludo entonces por lo menos le haces un dnla y ya está y te lo queda de tu lado entender y si te roban la información le haces un rejuicio y le termine los da vueltas los deja patita pero no pasa eso porque los hackers les encanta que a vos los contrates le des una infraestructura grande o lo que sea y hagan ese trabajo al hacker no le gusta robar información le gusta investigar no me estoy agarrando una calentura porque me acuerdo de la situación y es una locura eso hasta le armé un intruder y todo bueno nada que lamentable que pasa eso es lamentable pero eso pasa bueno yo lo discutí en una reunión no puedo contar detalles pero en una reunión me recalenté porque hay mucha no quiero ser malo yo sé que hay gente grande en este string pero hay mucha gente la vieja escuela y se creen tener la razón y hay gente que se ha adaptado al cambio y hay gente que no y lamentablemente mucha de la gente que toma decisiones suele tomar decisiones a base de lo más seguro lo que le funcionó pero qué pasa lo que te funcionó hace 10 años no es lo que te funciona hoy sobre todo en tecnología entonces la gente que toma decisiones al ser muy grande cuando volve y propone ciertas cosas innovadoras se llama tiran para abajo hasta que obviamente te dan vuelta a la empresa o la organización te la dejan patita para arriba y no le queda otra que ir a contratar a los hackers y decirle me ayudó por favor que me hicieron mierda toda la empresa y ahí se iban y contratan a los hackers y ahí sí ah bueno así vos habías hecho un informe draken bueno volver a ayudarnos porque pasó lo que decía tu informe pero bueno nada hay mucho eso hay mucho viejo choto es a la palabra gracias draken sepa no tengo miedo a decirlo muy bien muy bien es ese es el problema porque ojo a hecho conozco gente grande que se ha sabido adaptar y son genios molens y que contrato a esta empresa que son súper crackers si dale que firmen todo y hagamos porque la realidad que vos también te tenés que cuidar como empresa no vas a entregar todo así porque si y nada y avanzadas y vas con cosas innovadoras y te dicen que si obviamente lo que pasa que ellos tienen experiencia entonces te dicen bueno sea que vas a contratar a esto y vas a hacer este estilo de cuidate en estas cosas y eso te sirve un montón obviamente porque tampoco del liberalismo de la ciberseguridad no cuesta romper esa quintita que hace gaby todo bien bienvenido bienvenido cuesta romper esas quintitas la resistencia al cambio es terrible totalmente y el problema es que la resistencia al cambio en ciberseguridad lo único que hace es atrasar tiró la frase resumiendo el año tiró la frase la resistencia al cambio lo único que hace en ciberseguridad es atrasar porque la ciberseguridad bueno todos sabemos es preventiva porque si no después hay cosas que cuando te pasan no tenés ropa digamos tenés una fuga de información y no puedes decir ahí no la fuga de información vuelva a mi base de datos saquemos la de toda parte y vuelva no te robaron la información ya estás entregado así que bueno firmen un disclaimer no se coman un bardo si yo totalmente bueno nada disculpen pero me voy por la nuevo esto parece un irl 4 slide y ya llevo hablando una hora bueno vamos a ir a los slides de cuenta porque si no me van a odiar todos y seguramente se quieren ir a dormir perdonen perdonen pero es algo que veo que les apasiona a ustedes y que me apasiona a nosotros y nos vamos por la nube no así que qué temas vimos este año se ve bien no la presentación pichín se sigue pichín estoy viendo gente quién se va a ir a dormir nadie vamos estamos todos on fire a caminando bueno me alegro me alegro pero tampoco quiero que después mañana vayan a su jefe liga no pero me acosté tarde porque me quedé viendo a ver al boludo de cepa no 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 me gusta la excusa o si usen la excusa encima somos como 20 ahora me empieza a poner como la remera no me debo y este dijo eso gris mati bueno yo le comento a cada gusto monitoreo y ya tengo oculto el tema de los cómo se llama de los espectadores porque me da cosita cuando empieza a subir entonces trato de pero bueno nada si somos casi 20 muchísimas gracias a todos tenemos con el resumen del año para no irnos por la rama no temas que vimos en el año y que si tienen alguna duda agarran y se van al canal de youtube y ven los vídeos de esto esto está todo de youtube y cualquier duda lo pueden ir a hablar hablamos sobre el pn seguridad wifi nfts nfts hdps hablamos que ese hdps hablamos de cómo armar un stream hablamos de qué son los parches porque es necesario para el parche que son las malwares que son las bonnet estuvimos en la ecoparty hablamos con leo de la ecoparty nos tiraron novedades de la ecoparty antes que se haga la ecoparty y noticias que no habían salido hablamos de que es el pitching como prevenirse de cuál es la diferencia entre un dos y una ddos una denegación distribuida y una denegación común y corriente de servicio hablamos de los ios y de los ttp hablamos de ransomware explicamos cómo es un ransomware qué tiene que ver los ransomware con las bonnet hablamos de seguridad en los navegadores que pasamos un par de tips de qué tenían que configurar para que no le roban información del navegador después hablamos de pentesting obviamente hablamos de la sala de pentesting hablamos de blockchain hablamos nfc y rfd con abuel se acuerdan hablamos de radioafición con juanma hablamos de ciber delitos con brian y con emi hablamos de cripto monedas con el mago ataques de qr y nfc que esto es muy importante yo no sé cómo ese vídeo no la pegó claramente soy un mal comunicador o no hago clip pero el tema de los ataques de qr y nfc hoy en día que todos los pagos se hacen por estos medios chicos y chicas estén atentos a esto muchas veces le pegan un sticker arriba de un qr y le terminan pasando plata a cualquier parte mucho cuidado y vamos a aprovechar ahí en el medio vamos a cortar un poquito ahí 3 301 buenas noches cómo va como la gente ahí nos pregunta bienvenido 3 301 messia no dice te faltó como ser piloto privado avión no para porque me adelantaste se me adelanta ahora ahora seguimos ahora seguimos para el panel que más hablamos y hablé sobre dark y deep web esto tuvo mucha llegada hay mucha gente que le interesó hay gente que off stream me pidió che me lo explica me lo mostrará lo mostré vimos desmitificamos todas esas mentiras bueno muchas cosas acá desmitificamos no desde que la dar y el ad y web pasan cosas malas como si estuvieras caminando en un barrio de narcotraficantes a las dos de la mañana piensan que es la dar web no gente no es eso el tema que bueno hay que conocer un poquito nada más después hablamos vulnerabilidades cada tanto les comento de una vulnerabilidad cuando me parece lo suficientemente crítica y como es el tema del parcheo hoy hoy en día salen crítica todos los días así que tendría que estar estremeando todos los días más o menos últimamente después hablamos de películas y series hackers y crackers y todo por el estilo ingeniería social también hay un stream especial de las mejores películas y lo que pensamos nosotros por nosotros digo porque el chat iba opinando también de series no obviamente mister robot hackers la película 1995 war game hablamos un montón de eso jugo de información hablamos no de lo importante que es tener el control de la información y tener en cuenta cuando perdemos ese control de información y cuando hay una fuga de información entender que no hay un rollback no tracking de usuarios en internet se acuerdan ese es otro que yo pensé que la iba a pegar y sé que la privacidad en internet no le interesa a nadie porque lo vi yo solo en youtube más o menos pero nada estuvimos viendo cómo nos traquean en internet y cuando vamos cambiando de página en página cómo es que se asocian los servicios de por ejemplo de publicidad para que sepan que pasamos de facebook a instagram de instagram a tiktok y cómo usan esa publicidad para traquearnos a través de todo internet no ciberataques y ciberguerra no teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo porque no solamente la guerra ucrania está pasando sino que está pasando otras guerras no hablamos de que es una ciberguerra y que es un ciberataque hablamos de ese cib por en sí ciber inteligencia ahí con emiliano con con brian y con martín así que nada temas muy interesantes y acá porque se perdieron este no decía uno de dos pero sigue esto y seguimos hablamos de inteligencia artificial también aunque no tenga que ver mucho con la ciber de seguridad pero si va a tener que ver a futuro hablamos de inteligencia artificial hablamos de drones yo les presenté mis drones y les comenté qué cosas tener en cuenta para comprarse un drone porque obviamente es un aparato lo suficientemente caro y tienen algo bueno para no ir y comprar cualquiera entonces le dije ojo tengan en cuenta esto tengan en cuenta para qué lo van a usar y hacia dónde van a apuntar no después hablamos de hackers no deja guerra en general es dismitificados al hacker no un poquito porque tiene una connotación bastante negativa gracias a los medios de incómodo de información que desinforman a la gente claramente iba a decir en comunicación que comunican mal pero después dije no hay que decirlo bien desinforma la gente y piensan que los hackers son malos y los hackers son buenos como decía un amigo mío que nombre en uno de los hackers son buenos los crackers son malos después bueno obviamente los martes de noticias hicimos desde que empezamos todos los martes hacemos noticias les presento las noticias del sector de la ciberseguridad de las criptomonedas a veces hacemos otras cosas hablamos de los trabajos no de las posibilidades de trabajos en ciberseguridad donde trabajan los hackers no cuáles son sus posibilidades si se quieren meter en este tema whatsapp hablamos del robo de cuenta de whatsapp vimos publicidades sobre ciberseguridad sobre sim sobre grooming hicimos un especial de cómo convertirse en piloto de avión desde cero hasta convertirse en un piloto de línea aérea no nada muy diversificado los temas vimos páginas sitios no páginas me respiro a sitios de que para ayudarnos a ustedes para iniciarse en el hacking y todo eso hablamos sobre libros ahí con los chicos con emiliano con brian con todos los que fueron pasando ese cerrado también opinó sobre libros hablamos sobre trojanos stiller no que hoy tenemos dos malware muy grandes ocupando la mayoría de internet uno son los ransomware que llevan el puesto número uno de ataques y el número dos son los stiller que son los estilos que roban información de la computadora sin darte cuenta que vos lo tenés instalado terror información cuenta banco cuenta de trabajo cuenta de tarjeta de crédito lo que sea que tengas guardado en tu computadora te lo pueden robar sin que te des cuenta porque justamente es eso no que son dos sigilosos para que bueno tener cuenta y no borre los datos entonces ellos pueden ir robando esa información hicimos irl y acá claro en real life porque mucha gente yo digo irl porque estoy estoy con la terminología en los streams y no me doy cuenta y bueno irl es in real life que es eso hola nos ponemos a hablar que lo que yo hice al principio que les conté que vine corriendo y volando y todas esas cosas es un poco de contacto con todos no respuesta a incidentes ahí con ese cerrado que estuvo excelente esa charla y métodos de autenticación y ahí me dice mechía honeypot tenés razón mechía para para mirar la máquina de stream va a hacer esto a ver a ver para pero porque a veces me quedó mal para me faltaba un me faltaba oa cómo se llama un slide porque había puesto anterior de la versión anterior para que con la la versión actual ahí está con ipod pero no me faltaba me se me traspapeló me quedó mal la versión me faltaba la tercera diapos así que bueno nada gente hicimos de todo y esto gracias a ustedes porque algunas ideas se me ocurrieron a mí 34 y todas las demás se les ocurrió a ustedes ustedes hacíamos los stream y decías decían que por qué no hablamos de esto porque no salimos con este tema porque no esto así que nada nada mil gracias a todos ustedes por aportar estos temas por ayudarme a hacer todo este material porque obviamente mucho de ese material que ustedes vieron ahí en los temas que vimos no son cosas que salieron sólo a mí sino que salieron de ustedes así que nada mil gracias porque creo que con todo esto que aportaron ustedes más mi granito de arena podemos llegar a un montón de gente no le haces la competencia al mago con los trucos no sé de qué está hablando no no fue un truco fue un slide que está mal haber versionado nada más pero bueno nada sí gracias me faltó ahí que claramente hubo un truco como de magia y que nos permite el streaming y pudimos presentar la versión correcta así que bueno nada también acá les presentes les voy a presentar un poco el estado de las redes sociales de baicepa en realidad yo soy cepa baicepa lo trato de como catalogar como el producto que somos un producto de software libre claramente no es un producto gratis porque es gratis es una mentira porque si es gratis el producto sos vos esto es libre es diferente no acá no tratamos de utilizar a ustedes para hacer plata porque acá lo que hacemos es utilizamos a todos para repartir el conocimiento entonces qué pasó este año en redes sociales con baicepa no esto es lo que estamos hoy no tenemos youtube con 160 suscriptores no que los ganamos en creo que son nueve meses como un montón y tenemos un link donde ustedes pueden acceder y tener todo en un solo lugar que ahí sí ponele que quieren pasarle a alguien algo le dicen bueno anda al link de cepa que ahí saben que voy a hacer ahí el bot cada tanto lo tira pero se lo se los voy a pasar igual para respanar lo que no hice es un resumen de del disco pero bueno ahí disco puede hacer una acotación el amigo jugarte le pone una dedicación así que nada muchísimas gracias jugarte por mantener el disco vivo gracias a también a alex sé que varios de ustedes han aportado noticias es un server de discos donde tenemos un montón de canales y hay de diferentes cosas no así que nada muchas gracias de ahí jugarte quería hacer una mención también gracias a los moderadores de acá de del stream gracias a los vips del string que también siempre están así que nada no quiero mencionar uno por uno porque había armado un slide que le puse saltar slide porque dije me voy a olvidar uno y voy a quedar mal así que nada quiero agradecer en general no pero bueno quería hacer la mención especial a jugarte porque el server de discos solamente lo usamos con varios de ustedes para jugar al counter pero la realidad es que la versión de mantener el canal de memes por ejemplo andando de noticias de ciberseguridad después tenemos un canal especial de trabajos que es donde posteamos bueno ahí jugarte y yo y algunos de los chicos vamos posteando trabajos interesantes que vemos así que nada si pueden sumarse al disco porque es interesante faltó las estadísticas de tu linkedin no 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 porque no quiero pasar el nombre de verdad aunque sí que seguro ya lo saben aplausos para cuartes nada espero que lo vea porque está muy ocupado y sé que hace bastante no puede pasar así que nada pero agradecerle bueno tenemos el link tenemos la cuenta de twitter también a mí me encanta twitter porque es la red es la farándula de las redes sociales no twitter y se arman algunos hilos que son fantásticos y no solamente faranduleros sino a las cosas técnicas también hay muy buenas no así que nada en twitter ya somos 134 en creo que son seis meses que la abrí así que nada ahí hay aplausos para jugarte es muy bien para jugarte de mesías gracias gracias ahí por el apoyo después tenemos el listara en lista también creció un montón en esta gran fue lo que más creció si vemos a números concretos no 340 seguidores hay particular agradecimiento tanto a los incluyen ser de emiliano como brian que los chabones tienen 10k brian tiene también 18 9k brian hace poco sacó en su linkedin que también tiene un montón de seguidores hizo justamente hizo un post de estilo y yo no lo había visto y saqué un vídeo entonces hizo un post en linkedin mencionando las dos cosas así que nada gracias a los influencers que republican las cosas gracias también a todos ustedes sé que varios de ustedes republican las cosas sé que varios ustedes pasan los links porque ha caído gente acá en el stream que ha dicho que me recomendó mi profe me recomendó un conocido así que nada muchísimas gracias por compartir también y bueno ahí tenemos el canal de twitch que tenemos los 265 que son imposibles de pasar pero ya lo vamos a pasar en 2023 lo vamos a pasar en algún momento espero que no se imaginan llegamos a diciembre 20 20 22 65 de un saludo bueno ahí dejo el stream chico si no se me suma nadie en un año de colestrín porque definitivamente el material que hacemos no le está ayudando a nadie porque si no o no le gusta el stream o sea otra opción así que nada esto es un poco de la vez like agradecimiento a todos ustedes porque son las redes sociales no soy de moverme mucho así que nada muchísimas gracias por este apoyo que dan a las redes no obviamente bueno vamos a entrar a tema resumen números para que los tengan más o menos en cuenta yo esto lo hice para ustedes para que sepan cómo estamos de dónde venimos y hacia dónde quiero ir no y quiero que en 2023 cuando hagamos la review tener un mayor alcance a ver y capaz que no hace falta explicarlo pero quiero explicar el alcance que yo quiero no no me interesa la plata sinceramente porque no es mi entrada ya saben yo trabajo de otra de otra cosa no de ser streamer obviamente y quiero seguir trabajando lo que estoy trabajando me encanta mi trabajo es mi pasión pero yo quiero lograr que el canal tenga alcance para que para poder involucrar más gente en la ciberseguridad no solamente porque el mercado lo necesita porque eso me chupo huevos sino porque creo que es un mundo apasionante que si no te dan la entrada de ese mundo apasionante es un poco difícil entonces yo lo que quiero es facilitar la entrada a todo el mundo a ese mundo fascinante que todos nosotros compartimos que hace sudaca buenas buenas como aquí grande que pudiste venir buenísimo gracias por hacerte el tiempo tarde pero seguro acá lo importante que pasa quería pasar aunque sea a saludar bueno bien bien así les decimos feliz año a todos no también pero bueno nada buenísimo que pudiste venir así que bueno vamos a las métricas más o menos de tweets que ahí ángel me pasó el link de recap a ver todas las plataformas tienen cuando llegas fin de año hacen lo mismo te manda un mes para decirte feliz navidad y el mercado libre te empieza a mandar viendo lo que buscas en el año te dice a mirar y oferta de todo ello perdiendo lo que son redes sociales te dice a este año está el que hace tanta gente que vete agregando tantas personas bueno que hacen lo mismo entonces eso se llama switch recap que es lo que me pasó ángel y yo era lo que había visto y dije vamos a hacer un stream hablando un poquito de esto de de dónde estamos y hacia dónde vamos no que es lo que hacen todo el mundo en las empresas pero yo lo quiero hacer en tweets para tenerlo para 2023 y ver qué hicimos y si pudimos hacer los objetivos pasamos al slide siguiente tweet no tenemos una media de espectadores de 6.4 ustedes dirán a seis personas y media es poco si es poco y no es poco para mí es un montón sinceramente porque que haya seis personas viendo al boludo de cepa hablada atrás de una cámara con luces de colores un disque de cinco un cuarto en el medio de la pared y un monitor que lo único que hace es poner un cartel de poner para mí es un lujo a verle porque el 6.4 puede parecer poco y porque si se fijan a principio de año acá es una métrica de cómo fuimos evolucionando a principio de año yo estaba con las string hacia los strings cuando el csgo y no me miraba ni nadie teníamos fíjense que la media creo que no llegaba a uno se entiende después a principio de año tampoco febrero no llegamos ni a cinco pero fíjense que esto en los últimos meses gracias al trabajo de todos ustedes subió un montón acá en abril hubo un número bastante interesante subimos creo que a ocho de media y que seguramente haya sido porque invitamos creo que fue la de leo o la de al cuando se junten invitados suman un montón porque entiendo que a la gente le gusta por eso también está bueno compartir no las luces parpadeando son algún tipo de experimento sub subliminal no puedo ni negar ni confirmar eso que están diciendo por favor tres personas y casi la mitad de una o casi la mitad saben cuál es cuál es la mitad de uno el ombligo nada se los dejo para que la reflexión bueno 6.5 la 6.4 de la media para mí es un numerazo obviamente fíjense que esto va a subir veníamos bien bueno todas las vacaciones mundial en mundial la gente ni ni le interesaba ver hace poco claramente tenía los partidos pero bueno tenemos muy muy buen perfil no y esto nos da un 2023 con mucho futuro creo 44 espectadores simultáneos fue la máxima que tuvimos que creo que fue en el stream con emi o con perdón ahora no me estoy acordando creo que si fue con emi o compré a emi y martín creo que fue uno de esos dos nada obviamente porque porque los influencias publican ahí en sus redes y toda su gente nos vino a ver así que nada gracias la mayoría de los stream algo que es raro que no está acá en números pero es raro solemos tener hasta 100 o 140 personas que nos venden en un stream que qué significa eso que en todo el tiempo del stream pasa gente el tema es que hay gente que no se queda obviamente pero por qué no se queda porque capaz que nosotros salimos en estás chatting porque tweets es bueno y nos publican un par de veces en la página principal entran y ven que están hablando de ciberseguridad y se van a la mierda pero bueno nada obviamente es un rubro medio complicado que no somos tanto pero a ver si nos estaría bueno de tu hija eso los martes entonces nos enganchamos y le empezamos a aplicar ciberseguridad algo seguidores seguidores ganamos 253 seguidores este año y ahí puse entre paréntesis 229 porque desde lo que tenía el año pasado más de esos 253 que fueron creo que se sumaron 15 el año pasado meses quedaron 229 de todos esos porque eso significa que hay gente se significa que 14 personas se bajaron pero a ver si en un año me dejaron de seguir 14 personas no estamos tan mal no sé que estamos hablando cosas interesantes o dejaron la cuenta de inservible y ni siquiera nos dejaron en un polvo que también sigue siendo bueno muchas proyecciones a futuro si es lo que estoy viendo que si vamos por esto y seguimos todos trabajando en esto vamos a llegar a mucha gente hay que hacer charlas grupales tipo de del directo de eco party si eso sí para el año que viene vamos a volver seguramente este nivel de la eco y vamos a hacer un par de cosas diferentes o les bajaron la cuenta en los más probables nada no es que vieron temas a algo a la vez que tomamos un par de temas un poco técnico y habrán tirado en un follow obviamente porque dijeron van a estar hablando de esto y se bajaron es entendible no hay ningún problema y obviamente uno sigue a quien le es más cercano tenés que invitar a un par de referentes femenina femeninas de seguridad para mechar si eso me encantaría el problema que yo no conozco muchas me encantaría me echar hoy en día en la ciberseguridad está trabajando muchas chicas y eso estaría bueno nada porque hace años las mujeres no están muy integradas haití primero principal y menos así verse bien hoy en día están trabajando pero la realidad es que no me suele relacionar mucho con con mujeres porque todos los grupos donde estoy somos muchos hombres pero si vamos a hacerlo vamos a hacerlo meta 20 23 traemos mujeres de la ciberseguridad me parece si te copa intento conseguir alguna chica que venga obvio mati a mí no me importa el sexo que venga quien quiera estaría buenísimo que motivemos un poco a las chicas que vengan sí en las chicas de notpick.com bueno es una opción es una opción me gusta me gusta me gusta ver ahí está el feedback ahí vemos qué cosas tenemos que mejorar gracias meta 20 23 traemos a alguien de plaza no es mucho eso 3-3-0-1 digamos no es mucho pero me parece que para el stream a ver si lo conseguimos lo conseguimos yo no tengo ningún problema las de blue team que estaban en la eco la tenían clara bueno bien rompes miren ven ahí se está armando ya tenemos ya ya tenemos dos charlas miren es hasta la noche ya cerramos dos charlas y ya tenemos una temática que traer a chicas a hablar de ciberseguridad que puede ser que salga una o varias charlas no estaría bueno que nos comenten a mí lo que me gustaría hablar con chicas de ciberseguridad es que nos comenten su inserción en esto porque capaz que ahora es como hay más integración y si tuvieran algún problema no obviamente yo creo que no pero bueno siempre hay algún lo que a ver si nosotros hombres nos chocamos con otros hombres que nos mandamos a la mierda me imagino que debe haber gente que todavía a ver como decimos que hay viejos chotos debe haber viejos chotos que también tengan problemas por un tema de sexo que me parece una pelotude las conozco a las cuatro que estaban ahí y están pensando en esas listo mati hablar con ellas y un par más que conozco listo a tirarles un mensaje si las conoces y decirle che pasale en youtube y decirle quieren hablar de un tema quieren contar su experiencia lo que sea y lo hacemos hay una anécdota de shayla a bueno mira hay varias anécdota de shayla y bueno seguimos con las estadísticas e suscripciones algo que bueno este año fue loco porque empezamos hace poco con el stream ya nos pasamos de streamers comunes y corrientes a aliados que es como un término medio después creo que la producción es socio entonces es streamer consagrado yo por ahora no soy streamer consagrado quiero llegar a eso para tener más alcance porque qué pasa si sos aliado no te publican la main page sino que te publica por ahí viste tener que buscar un poco entonces nada estaría bueno llegar para que más 17 suscripciones nada genios y genias las que me dieron la suscripción muchísimas gracias yo no necesito las suscripciones valoro las suscripciones obviamente les agradezco porque todo el pesito que entre ahí yo eso lo estoy guardando creo que hoy en día tengo 15 no 14 dólares eso se está guardando porque cuando necesito una cama cuando necesite algo para seguir mejorando el steam va a ser esa plata esa plata lo voy a usar solamente para el stream y está dedicado para eso entonces nada muchísimas gracias por las suscripciones y algo que quise poner ahí es que de las 17 8 fueron regalos está buenísimo eso que se regalen suscripciones entre ustedes está buenísimo así que nada muchísimas gracias a los que se suscribieron y a las que regalaron suscripciones no hay que me acuerdo una anécdota de mati que regaló una suscripción y me decía no quería que se diga quién es a quién se la regalé pues sale ahí en las notificaciones no puedo hacer nada che e traemos alguna algún blanca de la deep web y que nos cuente su experiencia del lado del atacante bueno su haga no quiero que me cancelen el canal antes de llegar a socios bancámelo no quiero ser como no sé como brunanger o alguno de estos que meten 12 mil personas por stream y que se les cancelan porque hacen burra nada tampoco quiero eso no quiero ser el real de la ciberseguridad o las chicas que daban la charla de midre framework no no me importa si usted tiene algún contacto soy igual también prometo de mi lado tratar de mejorar los contactos con ellos y traslas si traigan mujeres estamos de acuerdo si yo para hacer socio partner creo que necesitas una media de 66 espectadores por ahí no la media para socios es allá se las digo porque eso te lo dice bueno no para que no quiero creo que es 70 70 de media una locura pero la voz no vamos a conseguir vamos a lo vamos a conseguir no vamos a hacer ahora en play que mete 100 mil personas en un coso pero en un día no pero nada lo vamos a conseguir vamos a llegar bien esa es la actitud rompe que me gusta que grande es la esper en el top regalador claro es la esper fue uno de los que regaló fue me sorprendió el esterno si se habrá regalado como 6 no quise poner el top pero nada tenemos varios es la esper está después estaba mati y rompeis y ángel y después los suscripciones que se han suscrito con prime ahí tiro el chivo no yo se los comento obviamente no es para que lo hagan con mi canal lo pueden hacer con cualquier canal ya que me dejan el follow es suficiente para mí ustedes si tienen una cuenta de amazon de amazon prime vídeo pueden asociar su cuenta de twitch a la cuenta de amazon cuando la asocian le dejan una suscripción gratis por mes yo por ejemplo a mi suscripción de amazon prime se la regalo siempre a sabitar y ya voy seis meses y con sabitar y se te habilitan cosas ahora ahora tengo los emotes de sabitar por ejemplo porque pasaron seis meses de nada así que si les interesa pueden hacer eso linkean la cuenta de amazon prime y la de twitch que en realidad es una truchada porque porque amazon prime y twitch es de amazon lo único que hacen es decir esta cuenta de amazon y esta cuenta de twitch es mía pero ellos atrás ya lo saben claramente no así que nada les cuento de eso porque si tiene algún streamer favorito le pueden ayudar con ese esa suscripción en que le ayudan con una suscripción de amazon prime que es una suscripción que usted no la tiene que pagar y a ese streamer le dan creo ser 50 de dólar no es nada pero es mejor que nada porque imagínense que si hay 100 que le dan los prime son cinco dólares es un montón de plata bueno un montón de plata para nosotros que somos su vaca perdón pero pero vamos el csgo casi top 1 en categorías más populares viste sí sí pero no me ve nadie cuando juega el csgo los invitados al stream fueron todos argentinos a ver para mí hiciste pensar a ver si todos argentinos todos argentinos es verdad bueno podemos traer gente internacional es buen punto eso como todos somos sudaca me sirve no te quise mencionar a vos sudaca pero todos somos sudaca bueno podríamos bueno a ucucu que es uno de los seguidores que esa por ejemplo fue una de las historias que me motiva a hacer stream fue que ucucu es un chico de perú que me escribió y me dijo conseguí mi primer trabajo de ciberseguridad y le había motivado a empezarnos a ver a nosotros para mí eso es la motivación suficiente para seguir haciendo stream por ejemplo o la otra vez me ha pasado ya esto ya este arregle cualquier cosa no pero me ha pasado que una persona me dijo che en me acaban de pasar esto que era un amigo de esa persona que en la empresa habían compartido un link de mi stream ya llegar a eso a mí es lo que me motiva a estar todo acá y ustedes en el chat que me acompañan hablemos de estas cosas y generemos este contenido así que nada gracias ahí por compartir esas cosas y bueno por ejemplo un cucu por bueno sería voy a hablar con un cucu le voy a decir a ver si quiere salir y hablar estaría bueno hablar próxima remera para la eco como próxima remera para la eco bueno estoy ya dije cuando lleguemos a los mil follower a los dos mil polos no importa mil polos pongamos voy a hacer remera así que nada vamos a tener ahí y sigamos con los numeritos vamos a darle y se 139 stream digamos de los 365 días prendí 139 veces no pero de los dije cualquiera de los 365 días prendí 57 días de los cuales hice 139 stream porque hubo días hasta que llegué a hacer dos o tres porque prendía apagaba me iba a hacer otra cosa aprendía apagaba cuando hacía lo de counter age y todo eso metía esas cosas hicimos 235 horas de emisión estuvimos 235 horas emitiendo una locura no y si se mandaron 14 mil 836 mensajes de chat ahí están ustedes esos son ustedes yo habré mandado 56 así que bueno nada remera todos somos sudakas me gusta me gusta esa para la eco es buena esa hay que proponerla primera para todos y todos y yo voy a sortear un par de remeras cuando lleguemos a los mil voy a sortear remeras con que son las que yo uso que hoy no la usé que dice sepan hay y va ahí con un qr en la espalda que te lleva el link trip para que te puedas subir a cualquiera de las redes así que si va a ver a los mil hace lo hacemos tremendo número gracias a mí gracias creo que es bastante bien para los nueve meses que llevamos hablando de stream de ciberseguridad porque hay otros tres meses que hicimos cualquier cosa mates tomando en el stream 0 claro bueno si yo no voy a tomar mate al último pues acaba de haber dos cosas en mi stream pernés con coca o agua son las dos cosas que van a ver primero todos somos sudaka y segundo francia no hay empiezan los chistes que haces diana bienvenida todo bien ahí tenemos alguien de la de ciberseguridad eh bueno si yo también eh tudaka se nos ríe bueno 3 3 0 1 todas empezaron a reír todos por el chiste pero yo hago chistes de muy buena calidad que digo cuál es la mitad de uno el ombligo no se me ríe ni uno pero hacen un chiste de fútbol y todos arriba así no venía me está sacando protagonismo así no te va a venir a sentar a cabla mirá que me llega 20 23 no tengo me llega 20 23 en bueno vamos a seguir creo que este ya es el último slide youtube no un poquito donde subimos los vídeos y compartir las métricas son re pedorras las métricas que tengo porque nada obviamente todavía no tiene alcance suficiente el vídeo en el canal pero lo vamos a lograr no tengo duda que lo vamos a lograr así que olvídense pero eh lo que se puede ver ahí es que hay cinco vídeos que la pegaron que las vio mucha gente la pegaron en el tiempo eh hay uno de los vídeos que pegó un salto y después se mantuvo no bastante bien que fue el deseo aprender si no me equivoco que es la línea acá azul que se puede ver pero bueno todos como que la pegan y después ya no se suscribe nadie porque porque como no tiene alcance el canal youtube no te lo publicita y no llega a nadie esa es la realidad los algoritmos de las redes sociales hacen eso por eso es importante que todos los youtubers todo el tiempo te están diciendo suscribirte deja el polo deja comentario bueno yo no lo pido tendría que hacer un poco más pero bueno cada tanto lo tiro cuando me acuerdo me lo tiro pero bueno nada igual fíjense que las stack by perdón las estadísticas subieron no desde que empezamos que no había hacer nada a hoy estamos mucho mejor acá es un ejercicio de los últimos vídeos nada que se están viendo mucho más y acá hay una estadística del tiempo que se ven los vídeos que también fíjense no acá nadie le veía un vídeo obviamente porque no lo publicaba y después como hay vídeos que la pegan se empiezan a ver poquito después se dejan de ver no bueno fíjense que por ejemplo de ser apente este pegó un salto y la gente lo sigue viendo lo mismo pasa con este que no me acuerdo reales el amarillito ahí el violeta es un vídeo que publicamos la semana pasada y que la está repeando su arte y esperemos que eso mantenga un poquito es bastante difícil pegarle bien al algoritmo de youtube porque hay mucha gente haciendo de youtube claramente y si no se comparte no se deja polvo no se deja el line no se deja la campanita y todo eso youtube no te lo publica en ninguna parte y lo único que sirve es que cuando yo publico un vídeo la gente entra lo ve y ahí es donde pone la ley todo fíjense que la pega y después cae estrepitosamente porque porque algo mismo de youtube no me publica en ninguna parte y no llegamos pero bueno todo a su tiempo no tampoco vamos a ser youtuber de acá de la noche a la mañana y lo vamos a hacer bien mejorando el material fíjense que ya las portadas las traté de mejorarlas no sé si las mejoré pero traté de hacer algo más llamativo en vez de dejar el default de que te pone la preview estamos haciendo cositas a poco no obviamente si ustedes conocen de esto y quieren darme recomendaciones me contactan por el disco me dicen que se va me parece que tendrías que hacer esto 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 yo las voy a aceptar y se las voy a realizar realizar por ejemplo es uno que me comparte vídeos y me dice che fíjate esto no sé la otra vez me pasó me dijo fíjate que hay un estudio que dice que todos los títulos la primera letra de todas las palabras tiene que ser en mayúscula porque eso hace que la gente haga más que es un estudio que hicieron y nada me sirvió me lo pasó y yo en algunos los vídeos como se fijan ya lo estoy haciendo y puede ser que funciona todo no a ver qué más hay que subir stats ahí nos decía polack lo vamos a hacer rompeis bueno riendo se ha hecho el chiste de fútbol y si sepa tenés que tener que venir al lado futbolero de la vida no 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 me gusta el fútbol no lo disfruto se lo dejo para la gente que la apasiona que lo disfruta el próximo año le metemos capilla de canal al día te olvidar de estos son los que en realidad estos son los capilla de canal no en youtube hay mucha competencia y en twitch no hay un gran comunidad del área todavía si twitch no tiene tanta gente viéndolo como de youtube aparte el contenido de twitch hay que entender que es en vivo y el contenido de youtube no es en vivo son dos públicos diferentes yo creo que a futuro twitch va a crecer mucho y bueno youtube también va a seguir creciendo pero es prometedor yo por ejemplo yo no veo tele no sé ustedes pero yo no veo tele yo veo a twitch y youtube cuando no hay algo de yo puedo yo abro twitch si no hay nada interesante en twitch me paso a youtube eso es lo mismo porque a mí me gusta ver el vivo y por ejemplo sabitar yo todos los días a las 4 de la tarde pongo sabita lo muteo y estoy laburando y si no tengo reuniones los de muteo y lo escucho de fondo pero para mí nada me gusta ver en vivo porque a veces capaz que escuchas algo y le comentas por ejemplo la otra vez me crucé con sudaca me crucé con sudaca en el canal de sabita y no sé si fue ese día o al día siguiente había algo que no había comprendido que había hecho sabita para que era había hecho una modificación en algo a un escalamiento de privilegio le digo che no entendí esto me leyó mensaje y lo explicó de vuelta y está buenísimo eso el vídeo que si me pasa en youtube capaz que lo retraso el vídeo lo veo y no lo termino de entender porque lo explicó diferente gracias gente esto ha sido todo por hoy del último stream de 2022 nos vemos en 2023 no creo que prendan 20 22 de vuelta así que nada que tengan un excelente descanso muchísimas gracias de vuelta a todos y a todas nos vemos descansen chau chau gracias Gracias por ver el video.